¿Primieras los gatos o los perros? Gatos. Perros. Soy alérgica. Acabo de ver el plan. ¿En qué momento de nuestra amistad tuviste esto venir? Ay, ninguno. ¿Cómo vamos a hacer el tuyo? El que mío. Ah, es que no te lo enseñaré. Ah, es verdad las ideas. Bueno, yo quiero este. Con cuernos y todo. Estamos diciendo que tú nunca has hecho esto en tu vida. Y quieres hacer esto. Este es clásico. Pumpkin, clásico. Muy clásico. Este es como, en plan, el clásico. Para tus cosas, lo que hago con tu humo. Ay, asco. Me ha hecho el calcetín velcro. Me ha hecho el calcetín velcro. Ay, qué bueno. Se ha hecho en plan... Tú nunca has hecho esto, ¿no? No. Sé que hay que cortar el rabito. Igual te presento, ¿no? Hombre. Igual empezamos a hacer esto y ya está, ¿no? Hombre. Vale, es decir, ¿quién es esa chica? Vale, pues esta chica es Ana. Es que me ha justo sacado la lengua. Bueno, pues si quieres estar. ¿Estás lista para tu presentación? Sí. Vale, esta es Ana. Voy a repetir, ¿vale? Esta es Ana. Es que no sé dónde mirar. Esta es Ana. Hola. Es que realmente no quiero presentarte. Vale, pues ya está. Es que yo creo que con que la gente sepa que te llamas Ana... Ya, ¿pa' qué más? Vaya, tengo unos ojos súper rojos, una nariz súper roja... Se nota que estoy malito. Vale, bueno, pues ¿qué tal, Ana? Bien. ¿Estás bien? Sí. Bueno, di lo que vamos a hacer por si no se intuye. Vamos a cortar la parte de arriba primero. Vale. La clave es... Metes... Y sacas. No. Aquí no. Bueno, habíamos pensado en contar anécdotas graciosas... He tocado fondo. Literalmente... O figurativamente. Lo has tocado de verdad. Que nosotros siempre nos reímos un montón. Qué susto me has dado. Es que este vídeo va a ser una risa constante. No sabes sacar el cubo. Tío, nos estamos fumados. Palanca. Mientras haces esto tienes que contar tu primera cosa graciosa. Por ejemplo, yo una vez en mi casa estábamos un montón, no un montón de gente, pero igual estaba mi familia y unos amigos más. Y no sé cómo surgió una frase, una conversación que tenía algo que ver con la película de Madagascar. ¿Las has visto? Bueno, pero igual esto es algo que yo intubí y que la gente no sabía. Y hay una canción en Madagascar 2, cuando el hipopótamo... Y están los hipopótamos fuera. Y empieza a sonar una canción de la peli. Y la canción dice así... Me gustan grandes. Me gustan gordas. Y yo, en la conversación de mi familia, con más gente, yo como que sentí y dije, la gente lo va a pillar. Entonces dije, ay, me gustan grandes. Me gustan gordas. Y todo el mundo me miró en plan... ¿Qué? Y desde entonces, en plan, mis padres y mi hermana, pues me lo recuerdo de vez en cuando, me dicen, ¿te gustan grandes y gordas? Es que tú imagínate decir, me gustan grandes, me gustan gordas, y que nadie sepa un contexto. Hombre, a ver, ¿te imaginas un contexto? Ya, pero el contexto no es el que yo estaba pensando. Yo estaba pensando en un hipopótamo, saliendo del agua, pensando en su hipopótamo. Venga Ana, cuéntanos una anécdota graciosa tuya. Pues mira, es una bastante reciente. A ver. Estaba yo en Bilbao. Vale, estabais en el metro y ¿qué pasó? Y yo iba con una lata de cerveza. Sí, puedes dar alcohol. Vale, yo iba con una lata de cerveza, pero estaba vacía. Tío, los de seguridad del metro, lo que sea, me vieron por las cámaras y vinieron como miuras. Bueno, vinieron a por ti, los seguratas. Sí, pero dos. Y uno como que se creció muchísimo. Y total, que me hizo bajar en la siguiente parada porque me armó el Cristo en plan, no puedes consumir alcohol, no sé qué, no sé qué. Y yo, pero que te estoy diciendo que no. Ah, claro, espérate, voy a empezar desde el principio. Se me había olvidado todo tipo de documentación que dijera que yo era yo en Vitoria. Vale. Y no podía, o sea, no podía identificarme de ninguna manera. Total, que justo, o sea, no me paran nunca y me pararon ese día y me dijeron, enséñame el DNI y yo, pues mira, qué gracioso que yo no lo tengo. Pero un segurata no puede pedir el DNI, tiene que ser un policía, creo. Ya, pues bueno, pues él se vino arriba porque estaba en su territorio y me dijo que eso lo tenía que enseñar. Total, que como no podía enseñarle nada, ni nada, porque no tenía absolutamente nada. ¿Qué tenías? Nada, no tenía nada. Ah, vale. Me hizo bajar en la siguiente parada con más seguridad del metro. Tío, de repente me rodearon ocho de seguridad del metro. Aquí digo, no me lo puedo creer. Total, vinieron dos patrullas de la erchaña, cuatro erchañas ahí, ocho del metro. Y yo en plan, no me lo puedo creer. ¿Con patrullas? Totalmente, dos patrullas. Ya que vale. ¿Cómo se hizo calabaza en Bosquera? Me pidieron el DNI, estaban ahí todos los espectantes, pero al final no me llevó multa ni nada. O sea que fue todo eso para entretener a la gente que estaba aburrida. Siguiente historia. Nada más. Tengo otra, ¿puedo contar otra? Sí, venga. Una vez esquiando. Es que cuando te empiezas a reír, yo ya me río. No sabía frenar y me iba contra la gente. Esa es la historia. O sea, ya no hay más. A ver, ¿se puede desarrollar más? Y luego cuando baje eso, pues me fui a la cafetería. Una vez subí a un karaoke. Ay, pero tienes que desarrollar más la historia. Es que acabo con todo el bajón, eh. Esto se puede terminar mejor. ¿El que mis historias? Y la calabaza, las dos. Vale. Es un símil, es una metáfora. ¿Tú cómo vas? ¿Terminada? Perfecta. A ver. Vamos a enseñaros cada vez que teníais la misma. Vale. Yo siento que tú y yo estamos siempre riéndonos y que quiero compartir eso con el mundo, pero siento que la gente no nos va a entender. No se va a reír nada. ¿Tú crees? Igual no. Que hable el pueblo, ¿no? Que hable el pueblo. Que hable el pueblo. Voy a quitar esto de aquí para no ser así. Ahora voy a pensar. Vale, venga, os cuento yo otra. Resulta que, en plan, en mi calle estaban haciendo como reformada una casa o algo así. Yo era muy pequeño, ¿vale? Yo tenía como unos... no sé cuántos años, pero igual tenía cinco o menos. Y yo salí de casa antes que mis padres, en plan, estaban cogiendo las cosas y no sé qué. Y fuera había un tío en una escalera pintando. Pues no voy yo antes de que lleguen mis padres. Pues no voy yo. Y grito, ¡Mira ese señor gordo! ¡Es muy, 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 muy gordo! Total, que salen mis padres escopeteados afuera a decirme, no, no, no puedes decir eso. Pero me dijeron, si lo dices, lo puedes decir en inglés, que no te entienden. Total, que yo fui ahí con todo mi arte y dije, a very, 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 very fat man. Pero, en plan, señalando y todo. Y mis padres, porque claro, muriéndose de la vergüenza. Malditos bilingües. No, malditos, en plan, personas que no tienen respeto por los demás. O sea, ¿sabes cuando estabas en preescolar y hacías como con el punzón? Sí. Pues estoy haciendo esa técnica. ¡Guau, guau, lo del punzón! ¡Ah, hubo una vez! Bueno, estaba en el recreo y estaba saltando a la comba. Y tío, había agarradilla y me caí. Y me hice heridas, o sea, en los dos codos y las dos rodillas, o sea, del libro total. Y claro, llegué a casa llorando y en plan, ¡Mamá! Y mi madre me dio agua oxigenada. Y claro, chillé tanto del escozor que la vecina de abajo subió. En plan, ¿estáis bien todos? Y iba ahí berreando. Oye, quitando el tabique. Es que ahora parece que tiene unos crismáticos, tío. En plan, es que se le ha caído el tabique. Hostia, ahora tiene que quedar el trueque. Eso no es trueque. Trueques, te doy esto y no das esto. El torno, perdón, no el trueque. Ay, es muy cuqui. Ya, en verdad sí, eh. Es muy guay. Sí. Sí, a mí me gusta. Voy a acordar. O sea, mi madre me ha mandado más audios. Voy a ver qué me dice. O sea, yo tenía como dos años o así. Y me trajeron a otro bebé. Y ese bebé era muy gordito. ¿Qué problemas tienes con los gordos? Era muy gordito y muy rosa. Y me acercaron y yo hice... Es que pensaba que era un perro. Y porque estás muy bien en relacionar los ruidos a los animales, te apuntas a nosotros con un rostro. Tengo que moverte muy rápido. Mike Wasowski. Ya lo he pensado, pero me parece tan malo. O Calabike. Calabike. Calabike Wasowski. Calabike Wasowski. Esto es un cuadro, realmente. ¿Eh? Esto es un cuadro. ¿El qué? Esto es un cuadro. Sí. Bueno, pues venga, presentaciones finales. No tengo velas. Es que este vídeo es muy cutre. O sea, este vídeo no tiene sentido. Hay calabaza por el suelo. Las anécdotas no han sido graciosas. Los nombres no están curr... Bueno, pero... Pues somos felices. Ala. Voy a acercarme al Rey León. Vale. No, tío. Iba súper bien. Mike Hallowinski. Has cambiado por completo. Era Calabike Wasowski. Mike Hallowinski. Calabike Hallowowski. Para todos ustedes. Para todos ustedes. Y mi gato, que ha quedado un poco cutre, va a ser protagonista en Alicia del País de las Hallowillas. Creo que mi momento favorito del vídeo ha sido cuando se ha caído toda la calabaza que tenemos en un cubo al suelo y ahora vamos a tener que recoger. ¿Y el tuyo cuál ha sido? Eso sin duda ha sido uno de los buenos. En verdad mi momento favorito ha sido como todo el vídeo porque nunca había hecho una calabaza. Awww, te voy a dar un beso. Mi creación. Bueno, ya está. Espero que te haya gustado la experiencia. Ha sido un poco caos. ¿Pero cómo esperabas que fuese conmigo? Pues eso es verdad también. Tenías que ser consciente de lo que maquinabas. ¿Te acuerdas alguna cosa graciosa cuando nos conocimos y todo eso en plan de borrachera o algo de eso? Me acuerdo de una muy graciosa que además estaba coche también en Salamanca. Vale. Y fuimos a un bar y estábamos los tres y vinieron dos asiáticas. Probablemente chinas. Y fue gracioso porque fueron directas a vosotros y cuando dijeron ¿Cómo os llamáis? Vosotros decís, ah, Lalit, ah, Jorge. Pero es que no fue así. Sí, y ellas dijeron, ah, pues yo Conchita. No. Y tengo una foto con ellas todavía. Sí. Y se llaman... Juanita y Conchita. No. Carmen y Esperanza. Es mucho gozor Carmen y Esperanza. Creo que era Carmen y Esperanza. Esperanza fijo. Esperanza no se va a ver en la vida cuando me pregunté. Y tú, David, ¿tú cómo te llamas? Y me dice Esperanza. Con una cara de no ser. De no ser Esperanza. Es mucha gente. Espero que me quete.